El mundo árabe contra Irán. Vamos a compartir información que podés encontrar en nuestro sitio web canal26.com que tiene que ver con un pacto anti-Irán que reflotó el conflicto que se viene dando de unos días a esta parte tras la guerra que se desató en Medio Oriente, porque el enfrentamiento iraní contra Israel trajo consigo la reaparición de este pacto al que hacemos mención en la región, que favorece, claro, al gobierno de Benjamin Netanyahu en el momento más crítico de la historia del Estado hebreo. A principios de abril, recordemos, Irán, luego de haber dado previo aviso, lanzó el primer ataque directo contra Israel desde su territorio como respuesta al bombardeo del país hebreo contra su embajada, contra su consulado en Damasco, Siria. Recordemos que ataques a las embajadas, a los consulados, se consideran como ataques directos al propio país. Lo cierto es que en ese caso, con dicho ataque, eliminaron a la conducción de la Guardia Islámica Revolucionaria. Esta situación creó un dilema en Teherán, ya que una posible respuesta contra territorio israelí, como terminó ocurriendo finalmente, aseguraba que la contraofensiva del Estado hebreo estaría formada por golpes profundos y destructivos, pero en el caso de no responder a Irán, perdía toda credibilidad en Medio Oriente, en especial frente a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y también a los UTIES. Bueno, según el análisis de Jorge Castro, que podés encontrar en nuestro sitio web, el ataque iraní a Israel fue un rotundo e inequívoco fracaso estratégico y operativo, ya que más del 99% de sus unidades resultaron destruidas antes de ingresar al espacio israelí en un operativo de defensa en conjunto con sus aliados de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros países de la región. Si hubiese defendido solamente con sus propios medios, tal vez hubiera hecho aún un daño mayor. Irán que, también cabe mencionar, podría haber atacado desde países aledaños a Israel, sin embargo lo hizo, insistimos, no sólo con previo aviso, sino también desde su propio país, con mayor distancia. Lo cierto es que esto trajo consigo la reaparición del pacto anti-Irán en Medio Oriente, acuerdos de Abraham el 13 de agosto de 2020, lo que permitió al expresidente Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y también candidato republicano a las próximas elecciones del 5 de noviembre allí, a construir el primer acuerdo de paz y de reconocimiento diplomático entre Israel y los países árabes. Por otro lado, el gobierno de Benjamin Netanyahu se vio favorecido, como decíamos, en el momento más crítico de la historia del Estado. Gracias por ver el video.